La resiliencia organizacional en las buenas prácticas para potenciarla, sacándole provecho a las crisis. La resiliencia estratégica no se trata de reaccionar o recuperarse ante una crisis única, sino de adaptarse constantemente y anticiparse a las tendencias profundas y de largo plazo, realizando cambios antes de que sean sumamente necesarios. Las organizaciones resilientes se caracterizan por la capacidad de crear y disolver estructuras, proporcionar seguridad en medio del cambio, gestionar las consecuencias emocionales del mismo y aprender a desarrollarse y crecer ante las dificultades. Gestionar una crisis no puede obedecer a una reacción impulsiva realizada en medio del pánico. La respuesta debe ser apropiada, a tiempo, ágil, cuidadosamente elaborada, clara, veraz y orientada. La resiliencia es algo más que resistir los diferentes riesgos materializados y atender apropiadamente las emergencias. Consiste en gestionar la crisis y garantizar la continuidad del negocio. Se encarga de adaptarse al entorno empresarial y reaccionar de manera oportuna para enfrentar el futuro. Las empresas resilientes son capaces de absorber cambios y rupturas, tanto internos como externos, sin que por ello se vea afectada su rentabilidad. Incluso desarrollan una flexibilidad tal que, a través de procesos de rápida adaptación, logran obtener beneficios extras, sean estos pecuniarios o intangibles, derivados de circunstancias adversas. La resiliencia es la cantidad de cambios o transformaciones que un sistema complejo puede soportar manteniendo las mismas propiedades funcionales y estructurales. Es el grado en el que el sistema es capaz de auto-organizarse. Es la habilidad del sistema complejo para desarrollar e incrementar la capacidad de aprender, innovar y adaptarse. Las crisis pueden ser económicas, culturales, naturales, bélicas, por pandemias, epidemias o de cualquier tipo, a nivel nacional e internacional, afectando a todos los sectores de la industria y comercio. La causa de estos problemas pueden ser La falta de visión, problemas de identificación con la empresa Talento humano no capacitado disminuye las posibilidades de actuación productiva La pregunta que hay que hacerse ¿Cómo hacer frente a las crisis? La respuesta es la siguiente Así como las personas resilientes salen a flote ante las adversidades por tener cualidades que poseen Para superar retos y situaciones traumáticas Asimismo, las empresas resilientes no solo pueden superar las adversidades, sino prosperar a pesar de ellas La resiliencia empresarial es una herramienta que no debe quedar ignorada por ningún empresario Es una excelente oportunidad para conocer mejor a la organización a través de análisis preestablecidos Como DAFO, apoyada por otras que se ajustan al giro y necesidades de esta Una empresa resiliente es capaz de absorber los cambios internos o del entorno Sin ver disminuida su rentabilidad, pues tiene una capacidad alta de adaptación Lo que trae consigo beneficios Se manejan con foco en los colaboradores Porque son conscientes de que la productividad y los resultados de la organización Dependen en gran medida del talento humano A su vez, la dirección estratégica, la visión del negocio, el posicionamiento en el mercado, la situación financiera, el marketing, la publicidad, la estructura de información, el equipamiento de los soportes tecnológicos, entre otros, permiten lograr desempeño diferencial Áreas claves de la resiliencia Cultura organizacional resiliente Consiste en generar mayor resistencia a los hechos imprevisibles e inesperados Estos aspectos ofrecen gran capacidad de afrontar cualquier tipo de cambio Supervisión constante de los procesos estratégicos de la empresa La resiliencia organizacional no solo aplica para eventos de crisis en las empresas Sino que también surge como una herramienta o guía que logra hacer a las compañías suficientemente sólidas Capaces de sobrevivir a cualquier dificultad mayor y obtener ventajas competitivas de situaciones adversas Por otra parte, el capital humano es imprescindible en lo que se refiere a la resiliencia organizacional Dichas características son las siguientes Introspección Introspección Capacidad de autocrítica consiste en observarse a sí mismo y al entorno hacer cuestionamientos profundos dando respuestas honestas Moralidad es el sentido trascendente dado a ciertas actuaciones desciando a otros el bien propio Abarcando los diferentes valores internalizados por cada persona a través del desarrollo vital Lo cual los hace capaces de discriminar entre lo bueno y lo malo Creatividad e iniciativa Las mejoras y perfeccionamiento de los canales de distribución Cambios en la regulación de la industria Análisis del número de competidores directos e indirectos Como de los clientes y cambios en la tecnología implementada Un individuo o empresa resiliente crea maneras de resolver problemas o conflictos aprendiendo de ellos sin dejarse vencer por ninguna adversidad Es un estado de conciencia generador de una red de relaciones Para identificar, plantear, producir y resolver problemas tanto de manera relevante como original Las ideas, la capacidad de improvisación ofrecen flexibilidad actuando fuera de lo planeado y el logro de los objetivos Desarrollar el potencial de los actores hasta convertirlos en talentos para aprovechar positivamente los eventos adversos Humor Ser capaz de afrontar situaciones en forma lúdica o divertida Utilizando la crisis como fuente de inspiración Se debe compensar todo el estrés fomentando un buen ambiente laboral Esto se logra a través de la autocrítica y sentido del humor Cuando nos reímos de nuestros errores medibles y aprendemos de ellos Estaremos en una muy buena orientación Así el equipo estará más motivado y productivo Tendrán actitud positiva Que aplicada al mundo empresarial Puede ayudar a la búsqueda y obtención de los objetivos Resistencia ante la presión Está muy relacionada con la anterior Es la que es causada por los contratiempos La resiliencia convierte en positivo los elementos que trae consigo la presión Actitud resolutiva Actitud resolutiva es su nombre Y consiste en mantener la calma y buscar soluciones Sin dejarse llevar por el pesimismo o el estrés Independencia Capacidad de ver objetivamente los problemas Estableciendo límites sin dejarse apasionar o influenciar Relación Es la habilidad de brindar, sostener y establecer relaciones fuertes a largo plazo Consiste en fortalecer vínculos personales Es respirar confianza Ser solitario con otras personas Y explicarles cuáles son sus límites Así se facilita la cooperación, la asertividad y el establecimiento de un ambiente saludable Comunicación Se recomienda hacer seguimientos para conocer la percepción de los colaboradores A fin de evitar malos entendidos o frustraciones que perjudiquen a ambas partes La comunicación es vital Todo esto permitirá en momentos difíciles impulsar a la empresa en el mundo Las acciones orientadas a tomar decisiones por la organización Permiten enfrentarse y superar a la competencia Aspectos tales como Quienes son Dónde operan Cómo se operan Cuáles son los objetivos a conseguir Logrando así una ventaja sostenible Al anticiparse la empresa resiliente a las eventualidades No lo percibirá de forma traumática Porque se enfrentará a los retos con conocimiento, estrategias e ideologías La previsión ayudará porque al venir los cambios resulta mucho más sencillo actuar en consecuencia y adaptarse a ellos Administrar tiempos de calidad Por tener claro que la resiliencia es una habilidad que se puede aprender y adoptar con el tiempo Crea un armónico clima organizacional A su vez todo esto integrado a las políticas y creencias Estrategias a implementar que contribuyan al desarrollo de la resiliencia Crear estructuras organizacionales para enfrentar las crisis Con formas preferiblemente matriciales En caso de ser jerarquizadas La recomendación es que tengan niveles cortos de escalamiento Preferiblemente de no más de tres o cuatro niveles La estructura se refiere a la manera en la cual las personas se encuentran especializadas y divididas en la organización Así como también la forma de distribución de autoridades en la misma La estructura es la distribución jerárquica u organizacional de la empresa Pues de ello depende la efectividad de lo implementado Los sistemas, estos son los procesos o procedimientos formales e informales Utilizados por la organización para administrarse diariamente Los cuales incluyen los sistemas de control, la medición del desempeño, los sistemas de motivación, compensación y premios A los sistemas administrativos pueden ingresar personas, dinero, maquinarias, tecnología y materiales Los cuales se interrelacionan con procesos administrativos Para entregar productos o servicios de la manera más eficiente posible Procesando así relaciones interpersonales, regulaciones, técnicas y principios para lograr el mejoramiento laboral Generar habilidades en toda la organización Desde la alta dirección hasta los niveles de operación Desarrollar en los líderes y tomadores de decisiones La capacidad de reaccionar de manera controlada y efectiva Ante situaciones de estrés o desastres imprevistos Con características graves no planeadas Asimismo desarrollar habilidades para anticipar y gestionar el cambio Mejorar la capacidad de planificación y contar con planes de gestión De crisis, planes de emergencia, continuidad del negocio y atención de desastres Practicar ejercicios de respuesta y de recuperación Con foco especial en la toma de decisiones Frente a los principales desafíos en eventos de crisis Desarrollar habilidades y comportamientos necesarios Para gestionar, atender eventos y generar oportunidades Contar con acuerdos y contratos que contemplen cláusulas Para que en eventos de crisis se puedan disponer del apoyo necesario De proveedores calificados con niveles de servicio Que faciliten la oportunidad en el suministro de productos Y en la prestación de servicios requeridos Fortalecer la cultura de gestión del cambio en la organización Y realizar procesos de formación e innovación Y desarrollo de capacidades de creación de nuevas oportunidades Utilizar modelos de madurez, métricas y análisis de brechas Que permitan determinar el estado de evolución de la organización Y la formulación de planes estratégicos para el fomento de la resiliencia organizacional Desarrollar nuevas capacidades en el personal A diferentes niveles de la estructura organizacional Para que se aprovechen los nuevos desarrollos de tecnologías de comunicaciones De la información y propios de la transformación digital A partir de la evaluación de las causas que motivaron la crisis Deben aprovecharse las oportunidades de mejora Que permitan no solo anticipar situaciones similares Mediante el monitoreo y seguimiento Sino también reducir los riesgos de ocurrencias de desastre y crisis futuras Se deben realizar análisis post-crisis Con una evaluación y análisis situacional de las nuevas condiciones Para la definición de nuevas estrategias resilientes Conforme a las oportunidades que puedan surgir de las nuevas condiciones O que se avizoren con la experiencia adquirida Podemos concluir que en un entorno cambiante La resiliencia organizacional y la gestión de la continuidad del negocio Buscan tener compañías flexibles y no rígidamente Empeñadas en mantener sus condiciones actuales Esta nueva perspectiva impulsa a ver la resiliencia organizacional Y el quehacer de la continuidad del negocio De una manera más proactiva Ayudando a superar las pruebas y desafíos Durante el transcurso del tiempo E incluso promoviendo el crecimiento Las ventajas competitivas y la prosperidad de las compañías No olvidemos que la resiliencia organizacional Le da capacidad a una organización Para absorber y adaptarse En un entorno cambiante Que le permita cumplir sus objetivos Sobrevivir y prosperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!